ah buena mañana buena mañana que venimos arribando le a la yarda este vamos a revisar el aceite abuelo ahora sí es dominguito pero ayer la verdad pasada quería pasar un poco más tiempo familiar ahorita en el cantón los chavillos se quedaron bañando así todo el asunto así es de que vamos a aprovechar para darle un revisador aquí a la tremendísima cachetona ahí lo del aceite se levanta porque se levanta se fijan acá enfrente lo que es la orilla del cárter se ve este bueno se ve salpicadón verdad pero pues es normal normal se ve seco lo que es toda posibilidad lo que es esa área se ve seco y allá para atrás se ve húmedo que así pero si fíjense así muy húmedito ahorita lo voy a dar con una garra a ver si pues lo va a limpiar vale lo voy a limpiar muy bien y luego lo voy a echar a andar y si veo que no tira lo va a dar lo va a tirar un volteón va nada más pero acelerarlo nada más pero no se alcanza a ver no se pueda no se alcanza a apreciar este pero si bien el que todo esto estaba chorreado yo pensaba dije no a lo mejor viene el aceite de acá desde arriba porque les muestro voladita subirnos para que vean yo de dónde veía que venía bajando bastante aceite de esta área bueno de esa área si se fijan ahí como se ve así como mojosito de ahí se veía pues parecía como que venía bajando el aceite pero cambiaron el inyector el 1 y el 6 entonces esa tapa también la destaparon sellaron todo bien entonces pero no se ve que está tirando aceite nada más les digo el cárter si se ve como que está mojadito pero luego una limpea con una garra nomás lo va a limpiar así con una garrita que se vea lo que lo que es el exceso lo que se le ha salido y lo voy a echarlo andar y parece que nomás es de ahí del cárter ese nomás del cárter ese parece que nomás es de ahí del cárter pero pues a ver ahorita ya revisándolo bien a ver qué onda mientras lo voy a echar a un ojo machine y luego pues ahorita voy a echar a andar la Hulk también que tiene bueno mi compa el mandillo la estaba echando a andar en mi compa el mandillo le echan a andar y para que no se bajen las baterías pero quisiera darle una limpiadilla y quería darle una lavada pero o sea bueno quería que vinieran a lavarme la pero nada se me hace que nomás lo voy a ver si lo voy a una limpiadilla a los tanques y a los rines a las llantas porque se vea porque se vea chidilla nomás para que esté haciendo presencia aquí nomás y me gustaría hacerle lo mismo a la chata y luego esas llantas o voy a investigar a ver de quién son porque yo nomás tenía como cuatro llantas ahí buenas tenía cuatro llantas buenas arriba en la chatilla o sea bueno para atrás la verdad para ponerlas en el remolque pero ahorita les muestro ya tiene un alterón este pero pues sí bueno vamos a darle déjenle una limpiadilla ya la a la cómo se llama le voy a dar una limpiadilla a un carter a ver qué rollo y luego pues sí bueno es que cayó una lluvia ayer y estuvo chida también llovió bastantito para acá y sigue todo el rin salpicado pero bueno voy a dejar agarrar una garrita y nos aventamos a esa maniobrilla volada andaba buscando un cartón más largo pero lo encontré es que no quepo aquí por los lados bueno si quepo pero me voy a manchar todo entonces me viene desde allá desde aquel lado hasta acá pero miren ahí se ve la gotilla esa gotilla y lo que se ve todo mojoso hasta acá hasta atrás pero puede ser que nada más se ve así porque porque no lavar porque no lavaron bien pero ahorita aquí con la garrita voy a limpiar toda la orillita de aquí donde está la la gotilla ah no no era como una gotilla era una una soldada quién sabe qué es ahí órale se curioso ah ok ok si no pues que en realidad ese no es ese no viene siendo el sello el sello está acá arriba limpiamos bien limpiamos abajo todo alrededor nada más para saber también que que no sea la tapa esta la que está tirando ay bueno y luego pasarle damos una revisada a las a las cruzetas ay bueno como viene aquí todo esto viene de atrás con una garrita se limpia todo no es que si se ve bastante yo que es que les digo a mí se me hace bien curioso que o sea lo rápido que empezó a tirar ya que les había comentado en el video ese día les comenté que pues iba que siempre hay que revisar abajo y todo el rollo y no pues le he hecho un ojo miren esta es la manguera que les decía siempre tira un poquito aceite por aquí ahí suelta esos dos gotillas bueno ahorita no ha soltado nada yo creo por la lluvia se se borraron pero bueno parece que ahí está ya está bien limpiecito así es que no alcance por arriba yo quería limparle por allá por arriba pero no alcance ahora si ya viene así ya viene y limpiecito ay bueno pero limpiarle bien ahí adentro por si las dos que viene desde arriba o sea desde este como está manchado ahorita vamos a saber de volar a ver dónde está tirando esta cosa así ya que estamos aquí abajo aprovechamos estoy encerradito no quepo y luego si se fijan mis crucetas son selladas no tienen no tienen para engrasar estas son selladas se aguantan eh la neta se aguantan pero le voy más a las que tienen grasera como el yugo también bueno ahorita se los muestro este ay bueno si lo estoy tocando ese no tenía para grasera pero ay ya me buge pero mi mecánico le puso una le hice un agujerito y ahí le pusimos grasera todo y luego estas con una mano no se puede apreciar muy bien pero estas como aquí ahorita se irá moverla para arriba pero no fíjate está bien macizota y luego pues a la misma vez puede uno revisar el juego que tiene la la transmisión diferenciales o sea que no hace mucho fíjate se puede decir que ahí es es lo normal ese juego que tiene ahí es lo normal no 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 está tan extreme y bueno pues viene haciendo bueno pues viene haciendo el juego de la de los diferenciales se puede decir como aquí este se ve como que ya se le está escapando la grasilla lo que es a este miren a este se le anda escapando la grasa entonces y ahí ya puede uno empezar a decir ah o que sabes que si se le está escapando la grasa pues ya es bueno porque le digo si parece grasa que es de este pero miren ahorita le doy una limpiadilla y luego ya después lo volvemos a revisar porque nomás se ve que es de esta esquina que está tirando ay de fíjate se ve que no está ni grabando ahí pero bueno si fijan ahí está el limpiecillo y en otra vueltecilla nos volvemos a tirar y le echamos un ojo como eso no lo había visto es que a veces queda pues queda por arriba entonces no no se da cuenta uno es la maciza así se siente bien no 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 vamos más para atrás bastante colgante se ve bien también este se puede revisar igual levantándolo a veces el plástico se ve como se empieza a cortar se ve como se empieza a cortar el plástico es que estos llevan un pues se puede decir llevan un valero a veces yo he visto unos que no hay el valero todo ladeado todo caído y así andan en operación la raza ahí lo dejan ya nomás les muestro el chujo ese que les decía este por acá tienen la por arriba tiene la grasera a ver si se las puedo mostrar aquí está donde está la grasera cariño nadie no la veo acá está este lado aquí está miren acá está la grasera si se ve si bueno aquí está la grasera esta se la puso mi mecánico y luego también al yugo de ahí atrás de los diferenciales al yugo de los diferenciales le hicimos lo mismo que a este le pusimos para poderlo engrasar porque igual estas son selladas no sé por qué no no les ponen con grasera de hecho las crucetas no sé la neta yo pues así como que bueno pues vamos a ponerle selladas pero no yo imagino que debe de haber con grasera para estas trocas también entonces ya para cuando volvamos a cambiarlas póngale graseras que traigan con grasera porque se me hace mejor pues que si se fijan esa tapita ya está tirando y no hay manera de echarle grasa nada más la única es este una hormiga ya la única es nada más es sacarle la pues quitar la tapita y poner otra que tenga bien el bien el sello o a lo mejor ahorita la revisa bien en peligro y ande floja no creo no creo que sea eso porque se ve como que está soltando por lo que es el sello que tiene la tapilla esa pero vamos a echar a andar la cachetona y echamos a andar la hulk también que no he bajado ay bueno ando lleno de tierra voy a tener que dar una voy a tener que dar una buena sopleteada que no baje cobijas ahorita voy a bajar cobijas para llevarlas a lavar porque no las no las baje para llevarlas y ando lleno de aceite que me lavo primero ay bueno vamos a limpiarlo primero las manos este no es almorol este no crean que es almorol vamos a limpiar primero las manos antes de de echarla a volar este es maestro limpio con agua rebajado con agua ahorita les muestro cual es el maestro limpio que uso huele chido a lo mejor yo como muchos ya lo han visto verdad pero es el que utilizo yo como para limpiar el piso también de este nada más lo he hecho así pues si va como que se mojo todo el piso y luego ya nada más con una garra seca o limpia una garra limpia no importa que esté un poquito húmedo ya con eso me agarro como que dice quitando todo el exceso todo lo que es el el maestro limpio lo empiezo a quitar no es que me quiero limpiar las manos antes de subirme y vamos a tener que una sacudilla volada pues una leve no me van a caer muy limpio las manos pero hay nomás poquillo volada para no para no encocinar nada bueno más bien para no encocinar tanto también vamos a una limpiada de este porque quedó todo manchado ahí vemos ahora sí vamos a acudir ya volada ahora sí vamos a echar a andar la calle toda a ver cuando manda garrita en el suelo no para no ensuciar el piso tampoco bueno ahí va va que vuela va que vuela a ver que parejita se oye eso porque no se me ocurrió esto antes ay güey espera vamos a ir a andar la hulpe lo que está a ver si aviento aceite o no aviento aceite también voy a revisar el aceite y no hace esto debe de andar de verdad pero no se ha movido debe de andar relleno se está polviada anda allí a la mitad del límite miren ahí se ve la boca bueno ahí anda ahí anda bien ahí anda bien este no pero ahorita ya hay que decir que a lo mejor no si voy a hablar para que vengan a lavarla porque si quiero que le den una lavadilla a la trailer porque ese rumor que lo quiero vender ese rumor que lo lo quiero vender si ven en el asiento está para arriba porque me compro el mandillo le echan a dar acá a ratillo vamos a ver lo que si es que yo no le deje el volante así torcido ahora me tiene hasta la he prendido ahí memo más de bueno ahorita la mía se me ha descubierto bueno deja que se calle la alarma del aire si tiene un poquito de aire no lo vacío todo oa les decía este motor se me hace así como que ahorita se me hace más calmadillo que la mía pero ya lo que es en la carretera y este es bien el detroit es bien escandaloso bueno este va a ser no sé si en todos pero he calado varios detroit en serie 60 y todos son bien escandalosos cuando vas a la carretera pero aquel es más calmadito es más calladón bueno lo que es el escape el escape si tiene mejor ruido la casetona que hace más ruido el cummings pero lo que es la máquina va como que más más asilienciadita una vez el chofer que traía en esta troca se subió conmigo no me acuerdo si no me acuerdo a donde fuimos no me acuerdo que fuimos a hacer y luego me dice que dice está tan más chida no me dice que así no se oye el motor le digo no le digo es que estás más calladita cuando va en la carreta pero también así aunque como traía el inyector era calmadita era seriecita no se oye tan fuerte pero la figura va para mí para mí ver así está bueno la dejen voy a la casetona a ver como va aquella a ver si no ha tirado aceite ni nada y la tremendísima chatona ah miren pues era lo que les decía el alterón de llantas si yo no tenía tanta llanta ahí pues esas no son mías nomás las como las cuatro de abajo son las dos más las dos bueno mi gente ya le dimos a un caladón pues ya estaba hablando he hecho una platiquilla con mi madre vamos a parar a la vamos a parar a la culpa ya ya estuvo andando bastantillo ya guachamos que sufrió presión temperatura más de que estaba revisándole las los balatos de atrás ya si ya ya van a intentar balatos atrás antes de antes de ponerla a trabajar para ver que mala tarda de atrás bueno el eje el eje trasero este eje si está lo que es este eje está buena todavía pero este eje ya andan pues todavía pasan pero ya andan al ras para ver si las pueden no si las puedan apreciar ahí ya no tiene la apenas se me dice que anda al límite de la cejita eh tienen como una cejita pero no está abajo es la que si anda al límite de la cejita y esta arriba se me dice que ya ya supo faros se me dice que está hablando con mi madre pues ya se la saben como se las majes agarramos la plática con ella ah es que le fui a la cachetona le fui a la vuelta y si no si está tirando aceite parece de la tapa no parece que es el carter parece que es de la de la tapa de ahí del lado del motor pero ahí lo voy a le voy a echar un mejor ojo le voy a echar un mejor ojo y luego pues ya ya la voy a cerrar y todo ya vi que si que si está tirando entonces conectamos cargador y todo el asunto porque no queremos que se vaya a incendiar o algo como me da miedo eso de llegar y que me hablen que mi troca se está quemando yo por eso lo que es a la como la línea de la marcha de las líneas de los de los pues iba lo que es eléctrico que no ande rozando nada porque está canijo y déjenme a ver si pueden a ver si pueden apresar la el aceite no ese no ese tubo no pero ahí se ve brillo si te fijan lo que es toda la orilla del cárter ahí se ve brilloso pero parece que viene de esta tapa porque esta tapa la que estoy grabando aquí en este mismo momento parece como que está tirando de abajo a ver si les puedo mostrar no sé no puedo mostrarles pero si bien si fijan ahí abajo de de la tapilla se ve humedito entonces casi creo que va a ser esa tapa en la que está tirando simón si dice esa tapa pero como está de donde viene el aceite está bien raro a poco es el tornillo viene de un lado dejen la la revista Ushida ubico bien donde está la fuga y luego porque también una de las de las puntas de esas esas puntas que están ahí esas también son para la neta son como creo que son como rociadores son como rociadores de aceite este lleva uno en cada como quien dice en cada pistón lleva pues si ya lleva seis pero ese también está también tiene una fuga de aceite entonces vamos a tener que arreglar eso no sé si se va a cambiar el empaque o cambiar toda la lo que es la punta pero ahorita la la reviso bien bueno ahorita voy a revisar a ver si no se nos está encandelando mucho el sol aquí sigamos en la yarda ya le di un mega limpiador no lo hacía todo le limpie lo que es aquí todo esto lo que estaba a la orilla de los tornillos lo que es este toda esta parte viene siendo el cárter esto y esto y luego ya pues estos son los tornillos que sostienen el cárter y luego ya aquí está el empaque bueno en medio de estos dos fierritos aquí está el empaque y lo limpiamos también lo que es todo ahí bueno ahí casi no le alcancé a limpiar pues es que no me cabe el dedo si se fijan ahí más femenillo se ve humedón de aceite pero ya lo que es la parte de arriba no sé si la puedan ver porque yo tampoco la veo lo que es la que por la parte de arriba ya le di una buena limpiada para ver si no pues si para ver de donde mero está tirando aceite la neta no dije no no me voy de aquí hasta que hasta que vea específicamente donde está tirando porque si si quiero ver de donde mero está tirando para pues para ver a ver si yo también me voy a meter el jale la neta para no tener que voy a llevar el camión al taller y mañana a la mañana me vengo temprano hago el jale y pues fuga a ver que a ver que más se va presentando pero dije ahorita lo voy a echar a andar y luego pues la volvemos a revisar a ver que rollo nomás que quería comentarles ahí desboladita que ya le dimos un CPR mega limpiado no es que no te le limpie todo todo alrededor todo ahí el empaque de este este es el que creo que está tirando no estoy seguro pero pues a ver ahorita lo vamos a revisar bueno no este pero lo que es el empaque de toda esta base fuera como que es la que está tirando pero ahorita la revisamos bien a ver que rollo ando bien me duele bien gacho al cuello este donde estaba pues donde estás acostado y donde estás levantando la cabeza ahí me duele bien gacho pero bueno pues vamos a la casa literalmente derrotados puro limpiar 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 y no le hallé de donde está tirando aceite este parece como que sí lo que pasa lo que se puede decir que estaba pasando era que el aceite que se acumulaba de verdad o sea como quien dice en el manifold lo que sea del resorio lo que aventara se quedaba en el cárter al momento de calentarse el motor se puede decir que se empezaba a derretir el aceite y se empezaba a ver se puede decir que se estaba tirando se empezaba a tirar el aceite a derretir el aceite y empezaba pues empieza como quien dice a pasarse por los por los tornillos y luego ya los tornillos se empezaban a mojar por debajo pero neta ahorita le limpie fui le di una vuelta al camión le limpie super bien así se cotote todo fui y me aventé la vuelta cuando regreso se veía mojosillo pero muy leve o sea era muy leve no tanto como para como para el aceite que yo había visto que andaba tirando entonces pues no quien sabe la neta no no se que rollo lo menos que el inyector que andaba fallando anduviera aventando dice lo que sea no no se pero pues a ver quien sabe a ver a ver a ver que rollo mañana no voy a salir mañana voy a mañana no voy a salir entonces mañana voy a cambiar el abanico al camión y lo van a revisar otra vez le voy a cambiar el abanico del camarote porque no está no está no está aventando no está funcionando entonces voy a cambiar el abanico ahorita ni bajé cobijas ni nada la neta vengo así como vengo como de enojado se puede decir nada pues nomás vengo estresado de que no encontré la la fuga la neta se me hizo bien mala onda que no la encontré yo creo vengo lleno de aceite de la cara pero pues no la neta esto es de puro limpiar es lo que me cae más mal que ni siquiera ahí se me eche mecánica ni nada la tapa de ahí donde se revisa el aceite se ve bien no estuvo no tiró nada o sea neta me dio una o sea está así limpiecitito y no no tiró nada no se mojó nada no neta que ah quien sabe que rollo pero bueno vamos a la casa vamos a cortarnos la greña se me olvidó la máquina para cortarme la greña vamos a regresarnos para cortarnos la greña porque ya la traemos muy larga es que la traigo ahí en el camión voy a regresar a agarrarla y luego pues ya pues ahorita les voy comentando a ver que más vamos haciendo de ahí en el cantón la neta como les digo no encontré la fuga y no sé ya se los digo como mil veces verdad pero ay güero que coraje esta es nuestra primera vez que vamos a pedir una pelota que se nos voló a ver que vecino nos toca no es la primera vez que se nos voló la pelota no pero la última vez que se voló nos brincamos porque no vivía nadie ahí es que ahora ya vive alguien acá atrás de mi compa de la casa de mi compa que rollo las barras también chicolitas ahí está bien compa de la casa de cantón este nos vamos con el vecino a ver como nos toca a ver si no nos toca un vecino esos de los renegadillos de que si la vuelven a aventar me imagino que yo que todos tuvieron un vecino así ah si es cierto el de aquel lado ah si donde vive mi mamá y tenemos un vecino así donde yo vivo no eh donde yo vivo bueno tenemos los vecinos los perros así es que cualquier cosa que se vuelva pues se la comen pero bueno vamos a ver como nos toca aquí con estos malas noticias no corremos eh Alejandro vámonos juntos Alex hey hace más caso yo que tú Alejandro vente bueno no corrimos con suerte pero si les comentaba ahí comenten a los que tuvieron nosotros bueno cuando vivíamos en Juaritos era don Beto ese maestro neta que nunca nos quería dar las pelotas y luego hasta aparecerá siempre se va para el hogar siempre se va para la casa en la que en la que no te regresan el balón así como que siempre todos los días eran todos los días neta todos los días en la tarde don Beto don Beto no pobre don Beto de hecho él fue el que de hecho fincó ahí lo que era mi bueno lo que era mi casa en Juárez el este si fincó bastantillo bueno mi mamá lo contrataba que rebe chido te engañamos o que es que aquí tienen chaparritas las bardas mi canto también así está por eso yo que lo tengo marrado porque si no se brinca mi compa este no sé por qué hacen así las bardillas tan chiquillas bueno con mi vecino del lado derecho levantamos la barda y luego con el vecino del lado izquierdo él levantó con madera pero también queríamos hacer lo mismo pero lo que es enfrente donde están las rejas está bien chaparrito lo que son las rejas también chaparritas entonces pues no no podemos pensé que me iba a pegar por ahí se brinca shockcito pero bueno ya venimos llegando al cantón de mi compa y pues no corrimos con suerte ahorita a ver si llegan más a ratillo los vecinos pero sí ahí comentenle cómo se llamaba su vecino el que no regresa a las pelotas o sea sin albure sin albure comenten comenten ¿qué quieren decir bye chamaco de post? bye píntele mocoso mi gente ya no vamos a ir a dormir nomás que esta cena carriendo movies pero no, sáquese y vamos a dormir y es tarde mañana yo me tengo que levantar temprano y ustedes también así es de que apagan luces cierran la puerta y ponen la alarma mi gente ya no vamos a dormir nosotros bueno pues vamos a a ver videos mientras no baby ok ay bro trae un fresco acá arriba mi hija ahí abajo estaba como más calientito ¿no? ay bro pues mi gente ahí comenten lo que les comenté ahorita de ¿tú le tenías a un vecino cajombroso que no daba las pelotas? no mi hija traes todo el loco manchado parece que te golpeé dime dime no déjate no se es que está chido ya saben que pues el rimel otro y si todo todo manchado aquí en el loco parece que me la desconté pero mi gente hasta que vamos a llegar con este video la neta que de la neta que si te anoche ahí donde se cortó el video ya como que se corta el audio hasta ahí llegó mi grabación pero les decía que ¿cómo soy teatrero? teatrero ¿quieres hablar baby? un double peace baby double peace no con las dos manchadas este si no es que anoche no pues se me apagó el celular la neta fue lo que me pasó pero les estaba comentando que terminé completamente derrotado porque no encontré si estaba tirando aceite o no estaba tirando aceite el camión este no sé la verdad ahora lo voy a aclarar ahorita tengo que ir a voy a acompañar a mi compa que lleve su su camión con el mecánico o sea porque no tiene nadie quien lo levante entonces yo voy a ir por él y luego de ahí tenemos que ir por un por un refrigerador y ya un desorden que traemos y luego de ahí voy a poner el abaniquito del del aire acondicionado de atrás del del camarote para pues sí para que esté más fresco y pues no sé no se me hace que eso es lo que va a ser hoy pero pues ya eso lo van a ver hasta mañana como se gache es que ahorita voy a despedir el video pero nomás les quería comentar esa verdad que voy a andar en el paso todavía no voy a salir hasta mañana martes a hoy es lunes o sea ahorita mismo edito el video y lo subo bueno pues más al rato de la neta ahorita no sé qué tanto tiempo tenga pero ahorita lo vamos a asociar una vez que les quería comentar y luego es que anoche te pregunté que si tú tenías un vecino que no daba pelotas o sea sin albur no no tenían ningún vecino así que que no te esperas ¿no? ¿neta no? ¿no tenían un vecino quejombroso? ¿neta? que raro no manches yo creo que todo el mundo tiene un vecino quejombroso el de nosotros se llamaba Don Beto Don Beto nunca nos querían o sea los balones nunca nos querían los balones sino que se hacen las pelotas y ahí no era raro este o si mija entonces tú no tuviste ningún a ver venle su cara y desmientanla no ¿neta baby? qué raro la manche estás sin cura mija pero bueno mi gente hasta aquí vamos a llegar con este video ya se las saben déjenle caer el marro que hay un perro que te conmoción pero ¿quieres decirle a tu mija que le dejen caer el marro o qué? ¿no quieres decirle? ay que padre pero bueno mi gente hasta aquí vamos a llegar con este video echenle ganotas mucho cuidadito bye chau